¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el otro día estábamos hablando de qué costaría esta skin tan preciada del señor Faker, estábamos hablando que podría costar por el sistema gacha esos 200 dólares por cápsulas, pues bueno, ya os adelanto que va a haber un evento sobre este tema para el señor Faker, así que seguramente puede ser que tengamos el sistema gacha para estas skins de ARI. Nos dicen que en el evento incluirán, pues bueno, nos llevará a los jugadores a un viaje a través de la carrera de Faker, en la cual podremos ver sus momentos más destacados, más cruciales, sus logros y muchas más cosas, imaginamos que mientras avances por el evento, pues te enseñarán fotos o vídeos de su trayectoria, no sabemos cómo lo va a montar Riot Games, pero bueno, tiene muy buena pinta. Dice que también los jugadores pueden ganar y comprar artículos cosméticos conmemorativos del señor Faker, coleccionables y skins con el tema del mismo Rey Demonio para celebrar este momento. La verdad que, bueno, tiene buena pinta este evento, veremos a ver cómo le enfoca el señor League of Legends. Aquí tenemos una imagen del señor Faker, que está rodeado de sus campeones Main, él en el centro, como una escultura, y tiene a su izquierda, como vemos la imagen, tiene a la señora ARI, tiene a la derecha la señora LeBlanc y otra persona más que no, acabo de diferenciar muy bien quién debe ser, pero bueno, ya sabéis que Faker era Main de ARI, Main de LeBlanc, Main de Galio, pero bueno, veremos a ir viendo si no hacen alguna cosa que se me viene a la mente, que vayan a sacar skins para todos sus campeones Main que ha estado usando estos años, aparte de sacar la skin de ARI que valga un pastizal, a lo mejor nos sacan las skins de esos campeones con la misma temática, bueno, ya me estoy haciendo una paranoia en la cabeza, que puede ser posible ya pensando como si fuéramos, bueno, Riot Games ahí sacando Money, así que bueno, aquí también tenéis una imagen en la cual sale Faker y está, bueno, se puede ver a ARI, podemos ver también a Galio, podemos ver a LeBlanc, por aquí repartidos en la imagen, también vemos un Mercedes muy chulo, pues sí, Mercedes, le van a regalar ese coche a Faker porque hacen una colaboración, así que bueno, vamos a dejar ese tema, que todos queremos ese coche, bueno, basamos a lo bueno, aquí tenéis las imágenes filtradas de ARI, la verdad, que muy chulas, si van a ser así, la verdad, aquí pone que se va a llamar Ryzen Legend ARI, tenemos aquí a, bueno, que se parece a la skin del Fox, este, esa de Fox de 9 colas, que se ilumina la cola de rojo, pues se parece bastante, lo que pasa que con un toque mucho más bonito, estamos viendo aquí abajo dos candados, puede ser que esta skin evolucione, o le estén preparando como que puede seleccionar entre la skin normal y la skin de prestigio, porque como podemos estar viendo ahora mismo, que os pongo la otra imagen, esta también es ARI, esta skin también es de ARI, vemos arriba al lado donde pone skins, no se ve el nombre que pone, porque en la primera sí que vemos que pone no sé qué Fox, puede ser que sea la skin de ARI evolucionada, porque también tiene una corona en la mano, veremos a ver, yo opto más que debe ser la de prestigio, porque, bueno, por los colares que tiene, esos dorados, esos rojos, la corona en la mano, yo creo que será la de prestigio, veremos a ver dentro de unos días, a ver cuándo tienen planeado sacar este evento, porque tiene muy, muy buena pinta, veremos a ir viendo si nos dan un poquito más de noticias de cómo va a valer esta skin, cómo la vamos a poder comprar, o qué vamos a poder hacer sobre esta skin de ARI, que tiene muy, muy buena pinta, la verdad que, si acaba saliendo así como estos Splash Arts, va a triunfar, esta skin va a triunfar mucho, no va a ser como las anteriores, que fueron de relleno, así que nada gente, os voy a mantener informados cuando tengamos más noticias, nos vemos en el siguiente vídeo, chao.